Chelo G. Cortés está ya hecha una furia contra sus compañeras en Sálvame. La colaboradora no ha aguantado más y ha terminado llorando y atacando a Mila Chiménez y Gema López. Sálvame ha vivido este jueves un nuevo enfrentamiento entre varios colaboradores. Chelo García Cortés ha estallado y protagonizaba una espectacular bronca junto a Mila Chiménez y Gema López y perdía los nervios al sentirse muy dolida por unos comentarios de sus compañeras. Todo vino a raíz de la polémica portada de Terelu Campos junto a su hija Alejandra Rubio. Chelo mostraba su cabreo con la hija de María Teresa Campos por no haberla contado que iba a hacer la portada. Fue entonces cuando tanto Mila Chiménez como Gema López le acusaban de ser muy blanda con Campos y no ser tan clara como lo fue con ellas en privado. ¿Eres una cagada? le reprochaba Gema mientras que Mila Chiménez le decía que baja el tonito. A partir de ahí se fue incrementando la situación hasta estallar. Ya está bien, pero qué cojones, gritaba Chelo amenazando con abandonar el programa y sin poder contener el llanto por sentirse tan atacada siempre por sus compañeros. Por su parte, Belén Esteban y Carlota Corredera intentaban poner paz y calmar a Chelo García Cortés. Gracias por ver el video.